Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor, hola poperos. Espero que me tomen en serio a pesar de redactar así mi historia. Mi historia no es mía, no soy el protagonista, pero sí soy... ...alguien que cree fielmente en la palabra de quien la transmitió. Esto sucede, no sé si ya lo han comentado en el programa, en el Estancia Chica. En la estancia que le pertenece al equipo de Gimnasia Esgrima de La Plata, que queda en Citibel. Dicen, y confirmado, créanme, que jugadores y el celador que hace 30 años trabaja en el lugar, ha visto una señora de blanco, que deambula por las noches. Varias veces los jugadores, al regresar de un partido, han encontrado que las luces se prenden y apagan solas, por un momento, como dando la bienvenida. Nadie habla de esto porque dicen, no nos van a creer. De eso no se habla, deben ser boludeces. Boludeces. Pero créanme, el celador a veces a la noche tiene que levantarse y pedir a esta entidad, a esta señora, que por favor lo deje dormir. Le dice, yo no te molesto, déjame dormir, por favor. Y solo así, puede conciliar un sueño toda la noche. Esta historia es real. Héctor Rossi, en la POP 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la Noche Paranormal Original. Hoy es jueves, el 9 de septiembre. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, la noche POP. Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Si querés hablar conmigo en vivo, ya podés escribir la palabra VIVO y enviarla por WhatsApp al 11 2784 1073. Acordate que acá damos el WhatsApp Paranormal. No es el WhatsApp de POP. Agendate el número nuestro. 11 2784 1073. 11 2784 1073. Podés salir al aire en vivo y en ese caso escribís ya la palabra VIVO y yo te llamo por teléfono. O llamá ya mismo. Si querés llamar, llamá ya por teléfono o por llamada de WhatsApp al 11 2784 1073. Salís al aire en vivo y me contás tu historia paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 2784 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073. Como te decía, también la podés grabar en un audio y la historia sale al aire. La escribís y la leo yo en vivo. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Nicolás y trabajo de seguridad hace tres años. Hola, Nicolás. Bienvenido. ¿De dónde sos? Yo vivo en Villalurón. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, cuando empecé a trabajar en la seguridad me hicieron un edificio, un objetivo porque estaba un consorcio, en Recoleta, a una cuadra de cementerio, sobre Corredón y Guido. Y una noche a las tres de la mañana aproximadamente vi a una mujer de blanco que pasaba de la mano de enfrente en la vereda y de repente se esfumó. Estaba solo, la verdad que me quedé congelado y fue una noche horrible porque no ha pasado más la hora. ¿Cómo era la mujer si tuvieras que describirla? Era una mujer delgada y tenía un vestido blanco. Venía caminando lentamente y se esfumó de repente. Esto pasa muy seguido. Y vos sabés que yo tengo amigos que trabajan en el shopping de enfrente y me dicen que en el estacionamiento también ven espectros. Sí, no solamente me pasó eso. Adentro del edificio también vi cosas raras, pero no tanto como esa noche. La verdad que me agarró un miedo terrible y no se lo conté a las personas porque capaz que pensaban que estaba loco, pero no soy el primero aparentemente. Gracias por contarlo. Che, te mando un abrazo. Un abrazo. Muy buenas a la radio. Gracias, loco. 11-27-84-1073. Salís al aire en vivo. 11-27-84-1073. Escribí la historia y yo la leo. Como esta que dice, hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Marcelo, soy de Avellaneda. Lo que voy a contarles sucedió en mi familia por el año 85. Mi hermano mayor enfermo terminó muriendo. El hecho es que cuando le diagnosticaron la enfermedad, mi cuñada lo llevó a un avidente. Esta mujer le dice a mi cuñada, sin que escuche a mi hermano, que le hicieron un trabajo muy fuerte que no se salva. Pero la persona que se lo hizo iba a morir tres meses antes que él. El tema es que mi hermano era habitué de un bar en el centro y tenía su grupo de amigos. Y la última vez que fue a ese bar fue para el Día de la Madre de ese año, 85. Y vuelve conmocionado, le pregunto qué le pasa y me dice Mirta, su amiga, estaba embarazada. Se pegó un tiro y se mató. Mi hermano falleció el 3 de enero del 86. Mi historia es real. En vivo por teléfono, ¿quién habla? Ah, pensé que te atendía alguien antes de salir en vivo. ¿Ya estoy en vivo? Estás en vivo. Baja el volumen de la radio y escúchame por el teléfono, por favor. Bueno, espera que la apago. Ahí se escucha algo. Ahí estamos. ¿Cómo te llamás? Me llamo Máximo. Te escucho, Máximo. Escucho tu historia. Bueno, mirá, mi historia no es tan de terror, pero bueno, qué sé yo, la quería compartir. Yo estaba dur... Sí. Bueno, hola, ¿quién habla? Hola. ¿Qué pasó? Paranormal. ¿Me seguís? Estás ahí, sí. Se interfirió la comunicación, te digo, con unos sonidos muy extraños. Decime de nuevo. Bueno, no me asustes, que estoy solo. No te asustes, pero de verdad lo que pasó, lo que acaba de pasar. Dale, te escuchamos. Bueno, yo estaba durmiendo en mi departamento, estaba en mi pieza, y de golpe siento como que si mi cuerpo se pone rígido, como que si, no sé, estaba despierto, yo lo estaba viendo, pero mi cuerpo no se podía mover. Vos más de una vez lo explicaste, le llamabas parálisis del sueño. Sí, la parálisis del sueño. Bueno, me parece que es eso, yo no sé. Se abre el techo, hace como ponele, como que si se... yo lo podía ver, pero no podía moverme. Y aparece un ángel, un ángel, un angelito de ponele un metro veinte sería, con una voz hermosa, encantadora. Y me habla. No sé a quién le habla mirando para arriba del hueco que había salido del techo. Obviamente lo tangible no tiene fuerza sobre lo abstracto. Y le pregunta el ángel para arriba, no sé quién le contestó, y le dice, este es máximo. Le dice, como que si el ángel tenía duda de confundirse. Y me toca el pie. Cuando me toca el pie, el ángel, desperté en el cielo. Y pude ver el cielo. ¡Epa! Pude ver el cielo. Desperté en el cielo, automáticamente desperté en el cielo. ¿Cómo era el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo es el cielo? Contame eso. Es, la verdad que es hermoso, y como te lo puedo describir, me quedo corto. Con estructuras hermosas, divinas, muy parecido a lo que es el... Lo que sería el Coliseo de Roma, cosas así, muy lindas, pero... Pero duró quince segundos. Cuando puedo salir de esa parálisis, que puedo salir de esa contractura en el cuerpo... De alguna manera, el ángel ya no estaba. Lo vi, obviamente así. Lo podía ver en mi espíritu, pero mi cuerpo no lo podía mover. Entré como en un campo de energía. Al otro día, al otro día, me pasa algo similar, pero con una sombra, al costado de una cama, de un metro noventa, ponele, por tirarte una altura, porque yo estaba acostado, un metro noventa, una sombra, apoya dos dedos sobre mi garganta, y se comunica no sé con quién, porque miraba para arriba, pero arriba no había nadie. Y chillaba. Un evangelista me dijo que era un demonio. Yo no sé si era un demonio, para mí era un alienígena, pero bueno, son pensamientos míos, porque chillaba, no tenía cuerdas vocales. Me apoyaba los dedos en mi garganta, miraba para arriba y chillaba como Axl Rose en los noventa. Qué locura. Sí, sí, el falsete. Bueno, chillaba así. Entró a chillar, entró a chillar. Yo lo estaba viendo a la sombra y veía que chillaba, no me quiero hacer el sonido, pero hacía algo como... Le mandaba así unos gritos histéricos, zarpado. Yo no podía moverme porque otra vez me pasó lo que me había pasado el día anterior con el ángel que preguntó, este es máximo, y desperté en el cielo. Pero no me podía mover, pero yo no estaba viendo a la sombra. No me hizo daño, solo me apoyó los dedos en la garganta y se comunicaba así, parecía que no tenía cuerdas vocales. Automáticamente yo estaba en ese campo de energía que no podía despertar, el cuerpo lo tenía duro, 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 y que cuando pude salir de ese campo magnético que no me dejaba despertar, la sombra se escapa por un espejo, que lo tengo a tres metros mío. Un espejo de cuerpo. Se maté dentro del espejo, como que si pasó para otra dimensión o no sé, ya ahí no sé por qué no sé. Y yo tenía un cargazo padre. Me levanté y hablaba solo, tiraba piñas al aire, decía, vengan ahora, locuras, ¿viste? Qué locuras. Gracias, che, gracias, Máximo, por contarnos tus historias. Te mando un abrazo. Dale, abrazo, viejo. Chau, chau. Estamos en vivo. Así empezó con todo la noche del jueves. En Twitter, numeral pop paranormal. Numeral pop paranormal. Mona, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Hola. Hola, paranormales. ¿Cómo están? ¿Cómo la van llevando? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de una nueva historia paranormal de un famoso actor. Y ahí viene un poco lo atrapante, ¿no? Lo sensacional de esta historia. A veces compartimos junto a ustedes, junto a Héctor, todas estas tipos de situaciones aterradoras, místicas, de reflexión, de sensaciones. Pero llama mucho más la atención o al menos sorprende más cuando viene por ahí de una estrella, ya sea del ámbito musical, deportivo, del espectáculo, que se anima a contar este tipo de experiencia. Se trata de Aristóteles Teli Zavalas, quien antes de morir, a causa de un cáncer de vejiga, reveló detalles de un fenómeno paranormal con el que cargó 40 años de su vida. Una estrella estadounidense hiperfamosa que no se animaba a contar y, bueno, al final de su vida decidió hacerlo. Ya estamos con vos, conectadísimos, a través de nuestro WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Ya también se van conectando aquí junto a Héctor, a sus redes, arrobaHectorLocutorOK, Instagram, arrobaHectorLocutor en Twitter. En un rato se viene esta impresionante historia. Quédate con nosotros. Gracias, mona. 11-27-84-1073. Hoy hay Historia Central. Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de la maldición de los ancestros en primera persona. Soy profesor. Vivo en La Plata. Durante algunos años trabajé como docente en una escuela nocturna. Es bien sabido que muchos de los que asisten allí son personas adultas y algunos no tienen educación. Más de una vez fui amenazado, pero con el tiempo aprendí a usar la palabra para domar a esas fieras y esos que quieran usar la ley de la calle. Con el tiempo me cansé y dejé la escuela, pero no fue por la amenaza de uno de aquellos delincuentes. Esta es mi historia. Me dedico a enseñar lengua. Durante el año 2014, uno de los alumnos de mi clase era un muchacho llamado Michael Kuroki. Sus padres habían venido desde Asia para instalar un supermercado. Él asistía a la escuela para terminar sus estudios. Era callado. Siempre se sentaba al fondo, ignorado por los demás. En cierta ocasión, yo estaba evaluando el análisis del matadero de Esteban Echavarría. Aquel muchacho sabía leer español, pero por algún motivo le costaba mucho hacer un análisis y desglosar cosas como el contexto de la obra. Yo era severo pero justo. Quería que él aprenda si estaba por vivir en este país. Debía saber cosas del mismo. Varias veces reprobé su examen hasta que él me pidió para hablar a solas. Maestro, usted tiene que entenderme. Si me va mal, mis padres me van a obligar a dejar la escuela y trabajar en el negocio. Yo no quiero eso. Muy serio yo le dije que si deseaba ser alguien en la vida, no debía buscar el camino fácil. El chico me clavó una mirada de odio y se fue. Al día siguiente quise hacer un chiste, una pequeña broma. Dije en voz alta, Michael... Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estrenó. Vista Super Noche de Jueves. ¡No! ¡No! ¿Cómo que un adelanto? ¡No! 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 En un ratito la historia completa. Quédense con nosotros. Numeral Pop Paranormal. Numeral Pop Paranormal. Ah, respira un poquito. Clava una tanda, volvemos y le pegamos derecho sin interrupciones. Bienvenidos a la Noche Paranormal. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 115. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 115. Hola, buenas noches, Héctor. Quería contarte mi historia, que es 100% real. Me llamo Nancy, de San Miguel. Te cuento. Yo he cuidado a una abuela en un departamento. Yo estaba día de semana y mi hija estaba a los fines de semana cuidando a la abuela. Bueno, te cuento. Nosotras siempre en ese departamento nos sentíamos observadas. Siempre. Siendo que en ese departamento el marido de la abuela había fallecido hace dos años atrás. Bueno, y dos meses antes de que falleciera la abuela, ella ya hablaba con él. Siempre hablaban de noche mayormente. Porque ella rara vez dormía de noche, pocas veces. Y bueno, pasaban cosas extrañas, porque a veces se caían las cosas solas. Era un clima medio pesado. Era raro. Siempre comentábamos entre las dos que nos sentíamos como observadas, como que algo era más. Algo nos estaba observando. Y yo tengo por entendido que él era ateo. Ella también. Los dos eran ateos. No tenían ninguna creencia. Jamás vi en una estampita. Nada, 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 nada. De señal de que ellos creyeron en algo, en esa casa. Y bueno, lo peor de todo fue una noche, un mes antes de que ella falleciera, soñé que, bueno, esa noche me fui a dormir al comedor, porque ella a veces no te dejaba dormir. Me fui a dormir, me acosté en el comedor. Y esa noche soñé, y soñé de madrugada, porque me desperté. Soñé que había un señor caminando alrededor mío, alrededor de mío, y tenía pantalones negros y zapatos negros. Bueno, y yo en el sueño quería rezar. Quería rezar y no me salía el rezo, y quería gritar, y no me salía el grito. Me despierto, bueno, estaba de día, ya se había amanecido. Hay que soñar a la mañana. Y bueno, yo lo primero que pensé, dije, este es fulanito del tal, el marido de la abuela que me está avisando algo. Bueno, lo interpreté así el sueño. Y después yo se lo comenté a una, a mis sueños se lo comenté a todos, porque fue feo el sueño. Se lo comenté a un pariente de la abuela. Y me dijeron, no, ese es fulanito de tal, el marido de la abuela, porque el marido de la abuela usaba pantalones negros y zapatos negros. Y bueno, me quedé helada. Porque bueno, pero yo igualmente ya presentía que era él. No sé por qué presentía que era él. Yo lo interpreté al sueño como que él no quería que la deje sola a ella en la habitación. Yo jamás la dejaba sola. Fue la primera noche, la segunda noche que la dejaba sola, porque no me dejaba dormir de noche ella. Y bueno, eso es lo último que me pasó. Tengo varias para contar, muchas. Pero bueno, es lo que quería contar ahora. En otro momento te contaré otra de mis cosas raras que me han pasado. Bueno, muy buena la radio, muy buena. La escucho hace un tiempito que la vengo escuchando en la radio y muy lindo, muy buen programa. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosí. Hola Héctor. Bueno, me pasó camino de cintura a lo que es Monteverde, allá a Rotonda del Vapor. Iba al casamiento de mi cuñada. Era una noche como la de hoy, así entre lluviosa y húmeda ahí. Había bastante tránsito y de repente antes de subir el puente se me cruza un nene corriendo. Bueno, clavo los frenos y se me desvanece adelante en las luces del auto. Y bueno, el tipo de atrás no entendía nada, que casi me choca de atrás. Y era un nene de aproximadamente seis años, una cosa así, más o menos la edad que tenía. Bueno, fue ahí en ese lugar y bueno, esa es una de las tantas que me pasaron también. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Noche Paranormal Gracias por estar con nosotros, estamos completamente en vivo. Hoy es jueves, 9 de septiembre. Habitualmente nos acompaña los lunes, pero como ya saben ustedes, lo que se prepara, lo que se organiza, lo que está esquematizado, enseguida choca con la vida, enseguida choca con otros planes que nos van modificando todo el tiempo. Y por eso hoy jueves vuelve a estar, el lunes también va a estar. Pero hoy jueves abre un consultorio Bonus Track. ¿Por qué? Por la cantidad de preguntas, por la cantidad de mensajes que nos llegaron al WhatsApp. El WhatsApp 11-2784-1073 El WhatsApp paranormal 11-2784-1073 Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, conferencista y mucho más. Hoy abrimos un consultorio extra con el maestro Antonio Laceras en vivo. ¡Buen jueves, Antonio! Antonio, ¿estás ahí? Bueno, lo vamos a volver a conectar, ahí lo perdimos. 11-2784-1073 Buenas noches, le habla Pablo. Bueno, mi historia aconteció a los 15 años y me acuerdo que había fallecido justo mi vecina, producto de la droga, una joven de 18 y estando en la casa, en la pieza, solo, veo una silueta, una persona vestida de gris que entra al baño, la mitad del cuerpo y pensando yo que era mi madre la llamé, pero no me contestó y la segunda vez que la llamo al no tener respuesta me meto al baño y veo que no hay nadie y fui hasta hacia afuera y mi madre estaba afuera con una ropa completamente diferente a lo que yo vi cuando vuelvo a la pieza me doy cuenta que yo la puerta del baño la veía entera desde mi cama pero yo había visto la mitad del cuerpo de esta persona que pasó así que en ese momento me asusté cuando estoy pensando en eso veo como que del baño sale una bola así roja y se mete abajo de la cama y bueno, ahí ya pegué un salto y salí de la pieza y hacía unos días que había fallecido justamente esta vecina así que me imaginaba que podía haber andado rondando por ese lugar Antonio Laceras a ver si estás ahora en vivo Antonio querido bueno, hay un extraño fenómeno por el cual no lo estoy escuchando Antonio Antonio, ¿estás ahí? no lo escuchamos no lo escuchamos vamos a intentar reconectarnos a ver si lo vamos a llamar por Whatsapp a ver si en todo caso hay algún problema en el teléfono de línea vamos a intentar vamos a intentar todo porque esta semana ha sido una semana rara con el fenómeno paranormal con la caída de la transmisión el día martes con los mensajes extraños ayer vamos a intentar una vez más enlazarnos con Antonio Laceras y si no lo intentamos en un ratito 11 27 84 1073 estamos en vivo historias reales y fenómenos paranormales al aire estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 ¿cómo te va? ¿cómo andan todos por ahí? bueno yo de nuevo acá Charly y José de Paz te dejo un video un video que salió en la televisión que es de una nota Pablo Cablan en el minuto 8 cuando gira la cámara por el pasillo se ve algo que pasa por el fondo tienen que ver la nota entera cuando abre la reja y se va para los calabozos no hay nada y la imagen se distorsiona capaz que lo vieron alguna vez pero bueno quería compartírselo muy bueno la radio y acá estamos firme a pie de cañón escuchando la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 101 5 bueno quiero contarles algo porque este programa es en vivo porque estamos como siempre con vos porque esta semana ha sido una semana muy paranormal el martes se cayó la transmisión de pop esa extraña psicofonía que escuchábamos ayer me dice Mauro Campagnolo que también ocurrió que se tildó la consola de transmisión se mueven las luces es impresionante la cantidad de energía pero ahora sé que está él que insisto es para psicólogo y el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio buen jueves estás ahí buen jueves muy buenas noches ay por favor pero cuánto costó hoy y esta semana en realidad ha sido una semana de un movimiento de energías tremendo Antonio si 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 pero bueno digo dos cosas sobre esto una que este es el precio de hacer el programa en vivo y lo segundo es el precio de que los oyentes están interesados en lo paranormal no me desarrollan las facultades telepáticas porque entonces hacíamos el programa telepáticamente no necesitamos la emisora no se dan cuenta claro 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 por ahora vamos a tener que seguir aquí en la pop no hay otra no lo podemos hacer telepáticamente si serio es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros como decíamos al principio un bonus track porque en realidad el lunes vuelve el consultorio pero hubo tanta pregunta tanto audio tanta interacción que vale la pena tener este contacto con vos si pero que no sea una pena que valga el esfuerzo que valga la pena claro es cierto como decís siempre me agarraste en un jueves que estoy divertido e irónico y me gusta y me gusta así que me están con bueno vos ya me conocés porque son unos amigos pero los oyentes me están conociendo la versión irónica del maestro Antonio Laceras bueno como la última vez que charlamos que fue el lunes hubo muchísima pregunta hubo mucha consulta claro es un efecto dominó alguien se anima vos le respondés el otro que tenía quizá un caso particular dice bueno che acá se lo están tomando en serio acá le dan una respuesta bueno lo voy a plantear yo también y es un poco lo que empezó a pasar llegaron tantas consultas como ya veníamos diciendo el lunes que la única manera de empezar a responder a todos o tratar de hacerlo es generando un doble turno por decirlo de alguna forma pero con todo gusto vos organizá y lo hacemos bueno hoy jueves entonces antes de meternos con las respuestas y las preguntas como hacen para encontrarte a vos para conectarse con vos en redes sociales sitio web para estar en contacto directo si bueno en facebook figuro con mi nombre antonio las eras en instagram a las eras 1 a las eras con el número 1 al final eso en instagram en twitter arroba las eras antonio las eras antonio mi página web donde van a encontrar las investigaciones los cursos que estamos dando los libros que hemos publicado pero sobre todo me parece que lo de las investigaciones les va a interesar a todos es www.antonio las eras punto com antonio las eras punto com y para quienes necesiten una consulta personal conmigo o averiguar sobre los cursos personales y a distancia que estamos dando me mandan un mensajito a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 antonio las eras estamos en vivo noche de jueves en numeral pop paranormal en twitter pop paranormal y el whatsapp abierto 11 27 84 107 si te parece abrimos el consultorio bonus track ya mismo primera pregunta adelante pasen buenas noches buenísima la radio me gustaría saber que significaría yo tuve sueños recurrentes con armas de fuego más allá de eso yo en el sueño no lo sentía como algo malo sino como algo bueno miraba el arma el arma en primer plano o sea no había un trasfondo y jugaba con el seguro del arma pero yo en el sueño no lo sentía como algo malo gracias buenísima la radio bueno siempre hacemos la misma aclaración no es un consultorio de interpretación de sueños Antonio no precisamente porque como siempre digo la interpretación de los sueños es un arte que requiere una técnica que requiere conocer aspectos de la vida del soñante detalles como bien dice en este caso tomemos este ejemplo sueña con armas de fuego por otro lado dice no lo tomaba como algo malo no desde ya las armas de fuego también son para defenderse puede ser una manera simbólica de estar defendiéndose de algo pero si el oyente me dice pero de que me estoy defendiendo ahí necesito conocer su contexto de vida la historia que está pasando en este momento que preocupaciones tiene por eso yo prefiero que no hagamos análisis de sueños por radio bien preferiblemente entonces preguntas de fenómenos que paranormales los que sean exacto adelante hola héctor buenas noches mi nombre es emmanuel quería hacer una consulta al doc yo hace muchos años tuve problemas con una vecina que era vecina en ese momento y eran gitanos y ella arrojó una maldición sobre mi persona que yo en ese momento no le había dado mucha importancia dijo algo así como que mi sangre se arrastrara por el asfalto por los suelos algo así y sabes que al poco tiempo a los años al año si no me equivoco me diagnosticaron una enfermedad artritis gotosa no y me pareció raro pero bueno y después de ahí en más mi vida es un caos todas todas mala suerte todas para atrás y quería saber si había algo para combatir una maldición gitana Héctor Rossi en la pop 101.5 y hoy me acompaña Antonio Laceras y estas preguntas y respuestas Antonio si no no voy a responder sobre maldición gitana porque no estamos refiriéndonos a algo que se refiere a un grupo cultural así que primero hago esa aclaración a lo que si nos vamos a referir es a la posibilidad de que eso que conocemos como maldición tenga efecto y les voy a dar el ejemplo más famoso que siempre ponemos cuando enseñamos este tema de la maldición cuando el último gran maestre de la orden del temple Jacques de Molay es asesinado en la hoguera lo quemaron vivo en París por orden sobre todo de del rey de Francia Felipe el Hermoso él las últimas palabras que dice es los que me han traído a esto refiriéndose a los que lo habían condenado a ser asesinado en la hoguera en un año vendrán a rendir cuentas a Dios es lo último que dice porque ahí muere quemado vivo efectivamente tanto Felipe del Hermoso Felipe Puerto de Francia como otros de los que en ese sentido habían conspirado con mentiras y engaños para condenarlo y asesinarlo todos en menos de un año habían desencarnado habían muerto ahí se ve que los efectos de lo que conocemos popularmente como una maldición es efectivo en la medida que aquel que lo ha emitido tenga un desarrollo parapsicológico esotérico acá estamos hablando nada menos que del gran maestre el último gran maestre público de la orden del temple el act de Molé pero hay gente que sin ser famosa ni conocida si sabe y practica ciertos rituales y ceremonias que van acompañados después de haber lo que popularmente se dice echado una maldición y eso claro que tiene efectos ahora esto en lo que hace lo esotérico lo parapsicológico también hay que tener en cuenta que hay gente que es sugestionable y que solo con que le digan yo te maldigo y te van a pasar las mil cosas la sugestión después hace que inconscientemente la persona empiece a automaltratarse eso ya es psicológico hay un poder potente de nuestro propio pensamiento así como tantas veces hablamos del pensamiento positivo que puede construir el pensamiento destructivo nos puede llevar a que nos pasen todas estas cosas que en definitiva son daninas absolutamente por eso yo siempre enseño digo vamos a aprender a desarrollar lo necesario para concretar los objetivos positivos de vida objetivos positivos de vida y me suele ocurrir que entre aquellos a los que estoy entrenando en esto del poder mental alguno me diga pero doctor no como objetivos positivos de vida nadie tiene objetivos negativos de vida mentira claro lo que pasa es que están en el orden de lo inconsciente y ese inconsciente más poderoso como ya lo enseñó el padre de la psicología moderna del psicoanálisis Sigmund Freud allá a fines del siglo XIX comienzos del XX ese mundo inconsciente es mucho más poderoso que la conciencia por eso es que hay que trabajar la programación psíquica etcétera porque de lo contrario uno por una sugestión inconsciente o por programaciones psíquicas negativas termina siendo cosas que lo perjudican a uno claro es Antonio Laceras hoy es jueves ustedes pueden enviar sus mensajes por twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal o bien por audio en whatsapp 11 27 84 10 73 que tal buenas noches quería hacer una consulta con respecto a mi hijo yo tengo un nene de 5 años y él dice ver a su tío arcoiris yo tengo un hermano que falleció cuando era bebé que falleció hace muchos años en los 90 y ya van tres o cuatro cosas que hice que son muy presentes de mi hermano y no es una persona que nombremos mucho es más mi hijo del medio apenas sabía de que yo tenía un hermano que había fallecido y la realidad es que no sé si es algo que tengo que estimularle porque ya van varios indicios de cosas muy puntuales que fueron cosas que pasaron con mi hermano doy un ejemplo el otro día el invierno este estaba medio congestionado y viene y le dice a mi mujer que le ponga vivaporú como le ponían a su tío arcoiris y el vivaporú no es algo que nosotros utilicemos era algo que utilizaba mi mamá como mi hermano pero mi mujer y yo jamás lo utilizamos así varios ejemplos ayer el 31 fue el cumpleaños de mi hermano más chico y él se levantó que encima es el padrino y va y le dice a mi mujer que hoy cumple su padrino y dice ah te lo contó soy y me dice no me lo dijo mi tío arcoiris que le mando un beso en la realidad no sé si es algo que tengo que estimular averiguar ya son muchos indicios de cosas que hasta ni yo me acordaba le tenía que consultar a mi mamá y cuando se las cuento se le pone la piel de gallina bueno no sé si llegaste a comprenderlo completamente Antonio totalmente comprendí pero entero el mensaje y es evidente que estamos hablando de un chico que tiene desarrolladas de manera natural sus facultades extrasensoriales sobre todo telepáticas entonces se está captando de sus familiares se está captando cosas que tienen que ver con lo que ha ocurrido en la historia de la familia y lo va diciendo lo trae al mundo aquí presente eso es típicamente telepático ahora a la pregunta que hace el padre de que tengo que hacer la respuesta es ni estimular ni buscar frustrarlo dejar fluir dejar que fluya tomar todo eso con naturalidad no mostrarse asombrado demás porque le puede afectar al chico de sentir bueno estoy haciendo algo que soy diferente soy distinto entonces mejor lo el inconsciente nuevamente el inconsciente lo reprime no 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 se toma con naturalidad y se deja fluir ahora este chico está con toda su facultad extrasensorial activa si me permiten a mí decir yo digo eso es bueno porque forma parte de la esencia humana pero hay que dejarlo fluir como algo natural que no llame la atención bien Antonio Laceras está en vivo con nosotros 11 27 84 1073 ¿qué tal? buenas noches yo quisiera saber por qué por las noches tengo siempre se despertaron las 3 de la madrugada y siempre hay veces que me sueño y entre sueños de mi pieza y algo vivo y siento la presencia de alguien que está moviendo las cortinas y todo o sea es mi sueño porque yo sé que es mi pieza por ahí me siento atancado y según dicen yo hace tiempo salía con una chica que fue la que me maldijo por así decirlo me dijo una una maestra de magia blanca digamos bueno varias cosas al mismo tiempo que se despierta siempre a las 3 de la mañana que siente que le mueven las cortinas que hay como según lo que define una especie de presencia y además agrega al final que él salió con una chica que esa chica lo maldijo Antonio si fijate que una vez más surge hoy el tema de la maldijo que es bueno que surja porque estas cosas parecen ser de otra época que en este siglo XXI ya no se habla de eso no mentira todas estas cuestiones esotéricas siguen presentes en nuestra humanidad siempre por más desarrollo científico y tecnológico que tengamos y hay que prestarle atención ahora en la situación específica del oyente yo le diría que lo más probable es que lo que está percibiendo es real y que en realidad hay una presencia que se manifiesta en un horario determinado eso suele ocurrir en muchos casos ahora puede tener su origen en un maleficio en una brujería en un hecho de magia negra que le hicieron puede ser habría que esto requiere analizar el caso en particular pero así en general si bien podría ser que esté siendo afectado por lo que llamamos popularmente una brujería o un hechizo que le hicieron hace tiempo si claro la noche del jueves es paranormal con Antonio las heras buenas noches buenas noches Héctor mi nombre es Daniel de Pilar el consultor es para el doctor quería saber que en mi casa está pasando que de frente de mi casa no crece nada plantas un árbol una planta se muere muere todo lo que pero la parte de atrás de mi casa crece todo normalmente estamos hablando de las velas mi señora es correntina y siempre pone velas rojas prende al al santo el gauchito Gil que tiene en casa y siempre les prende velas rojas no sé si tiene algo que ver con eso Antonio bueno como explico siempre lo paranormal primero hay que analizarlo dentro de lo normal si alguien me dice como el oyente si planto en tal lugar las plantas crecen bárbaros si planto en tal otra no crecen bien o se secan o directamente no crecen yo lo primero que tengo que decir es pero analizaron la tierra de ahí llamaron a alguien que sepa de botánica que tenga algún vivero porque quizás la tierra tiene algún alguna vez recibió alguna sustancia que impide que las plantas crezcan ahí lo paranormal primero siempre buscamos explicarlo por lo normal si no resistiera lo normal entra en el campo de lo paranormal luego en el caso específico del gauchito Gil la tradición dice que hay que encenderle una vela roja bueno así que está haciendo lo correcto ahí no tiene problemas 11 27 84 1073 hola este es un mensaje para el profesor Laceras profesor yo tengo mi caso de que cada vez que veo a alguien por la calle por momentos solo veo el cráneo hueco o sea las huencas vacías como si se diría la calavera el cráneo vacío ¿por qué pasa esto? si me pueden contestar porque es la primera vez que le mando esto al profesor y bueno espero que escuchen mi mensaje muchas gracias bueno la primera vez que escucho algo así vos sos el que tiene experiencia que Antonio ¿esto es común? no 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 esto es absolutamente infrecuente pero de vuelta vamos a explicar el tema primero desde lo normal si estuviera yo hablando con el oyente le diría ¿qué te dijo el oftalmólogo? fuiste primero al médico te revisó la vista porque puede ser algún tipo de problema que le genera esa visión falsa o esa visión rara una vez que tuviéramos la respuesta de que la ciencia no nos puede decir de qué se trata ahí veríamos bien lo explicamos primero por lo más simple ¿no? es que todo hay que buscar explicarlo primero por lo más simple volvemos a lo que se decía recién que me interesa supererlo varias veces lo de la maldición por supuesto que se puede hacer daño a distancia a una persona se le puede arruinar la vida hasta siendo alguien que lo único que hizo y a la distancia y sin conocer a la víctima inocente que haya tenido permanentemente pensamientos de odio de bronca de vas a fracasar etcétera el pensamiento se transmite telepáticamente llega al psiquismo inconsciente de la persona y le afecta bien ahora pero lo primero que tenemos que descartar cuando hablamos de tal me hizo esta maldición tal me dijo y yo estaba delante o me dijo alguien que tal me mandó el dijo lo primero que hay que asegurarse es que no sea una sugestión psicológica claro claro estamos en vivo ustedes saben que son protagonistas 11 27 84 10 73 Antonio Laceras responde hola buenas noches muy buena la radio me llamo Cristian lo estoy escuchando acá en el trabajo me gustaría preguntarle al maestro este que opina de la religión umbanda de la incorporación de espíritus este o de entidades que que puedo decirnos con respecto a eso gracias Antonio todo bueno es un tema que conozco en profundidad realmente en profundidad todo bueno lo que pasa que como ciertas cosas en el umbandismo hay una cierta mala prensa en más de una ocasión y también perdoname que te interrumpa porque hay algo que yo siento también desde el programa conozco gente que practica religión umbanda y también hay algo de estigmatizar y de desde la ignorancia encerrar y englobar a todo trabajo de magia negra como no lo que pasa es que son umbandas no no o sea también pecamos de ignorantes ¿no? por supuesto pero es que el umbandismo no hace no hace a ver no hace magia negra el umbandismo es el resultado de cultos africanos que llegaron al Brasil entonces allí se hizo una especie de una mixtura donde tiene aspectos que hacen al cristianismo otros otros como digo de pueblos africanos y ha surgido ahí algo muy rico en el campo espiritual estoy hablando del umbandismo que es la posibilidad de que los desencarnados tengan una manifestación en este plano este es un tema que yo he investigado mucho desde joven experiencias que ha realizado en Brasil en varios de los congresos de parapsicología que nosotros hicimos ya este año se cumplieron 40 años del primer congreso argentino de parapsicología 4 al 6 de septiembre de 1981 congreso que me tocó presidir en varios de esos congresos hemos tenido pais de umbanda más que han venido a hablar a explicar han hecho ejercicio práctico pero más allá de eso vuelvo a insistir lo que yo mismo viví experimento en Brasil es un campo de trabajo de investigación no solo esotérico sino parapsicológico interesantísimo y tal como vos decías Héctor no asociar que el umbandismo tenga que ver con la magia negra habrá otros otros rituales otros cultos afro brasileños que si hagan eso pero no es el caso del umbandismo de ninguna manera sus mensajes es en el 11 27841073 quiero hacer una pregunta al señor de las heras mi padre falleció en 2013 estuve ausente durante todo el proceso de enfermedad de él estuve ausente por algo de las cosas de la vida bueno llegó un momento que no caía después lo soñé lo soñé como que él estaba y yo solo lo veía yo me desesperaba después lo soñé que hablaba con él pero estaba en otra parte de la casa y cuando yo me daba cuenta de que estaba hablando con él cuando iba a buscarlo me desesperaba y hasta el día de hoy no puedo no consigo soñar o hablar con él en el sueño gracias a él por qué si tiene un sueño disfrutado gracias bueno este tipo de preguntas llegan muy seguido y tienen que ver con gente que perdió un ser querido y que no lo sueña y que hace fuerza por soñarlo y eso no pasa Antonio claro porque los sueños no se pueden forzar o surgen o no surgen los sueños son producto del psiquismo inconsciente ahora distinto es cuando alguien nos dice mire yo vi el fantasma oí oí la voz de mi padre desencarnado diciéndome algo que me ayudó a resolver un problema bueno esas manifestaciones de los desencarnados que están en otro plano manifestándose en este plano en el nuestro para ayudarnos para impulsarnos algo bueno etcétera eso sí ocurre ahora programar el sueño no el sueño viene directo de lo inconsciente últimos dos mensajes de este bonus track de consultorio de jueves y en esta oportunidad estaba escuchando a Antonio Laceras que está hablando acerca de bueno de ritos y velas resulta que hoy abro la puerta del garage yo vivo en una esquina y me encuentro con una vela roja y pétalos de flores rojas también no sé qué flores son la verdad que no los toqué ni nada y la verdad que no sé qué pensar si eso es algo dirigido a nosotros o simplemente es algo de otro estilo no sé algún tipo de ritual que no tenga nada que ver conmigo me quedó la duda nada más así que bueno les mando un abrazo muy bueno la radio bueno Antonio si tiene que ver con rituales que se hacen pero lo que le interesa al oyente es me hicieron algo si le hubieran hecho algo el ritual se lo hacen en la puerta de la casa bien pegado así que que se quede tranquilo bien el último Antonio el último del jueves a ver qué dicen hace cinco años que no veo a una persona y quería encontrarla y no pude no podía encontrarla y lo que hago es empiezo a buscarla en Facebook y no la puedo encontrar y digo bueno ya fue no la encuentro y pasaron cuatro minutos y me llama por teléfono ¿tiene alguna explicación? buena pregunta Antonio claro es telepático pero en general eso nos ha pasado a todos no hay necesidad de estar en el campo de la parapsicología es muy humano y muy normal que uno diga pucha me puse a pensar en tal es algo como todos los días voy a buscar el auto y antes de llegar a la cochera ¿con quién me encuentro? con tal que estaba extraviado buscando tal calle ¿sabes por qué es tan importante esto que nos trae el oyente? porque es la demostración de que los seres humanos somos mucho más que los cinco sentidos que los seres humanos tenemos ese factor parapsicológico esa capacidad de la telepatía la clarividencia la precognición que si la entrenamos podemos desarrollar pero que si no la entrenamos de vez en cuando surge como el ejemplo de este oyente muy buen ejemplo muy buenos todos ustedes y gracias Antonio por estar en este día extra de jueves el lunes volvemos con el consultorio tradicional están llegando muchas preguntas muchísimas y yo digo siempre para calmar un poquito la ansiedad los que tienen ganas de conocerte de encontrarse contigo de manera virtual tomando un curso comprando un libro bueno haciéndote una consulta ¿cómo hacen para conectarse? en instagram seguro como alaseras1 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 antoni antoni alaseras1 alaseras1 y para los que necesiten una consulta personal conmigo a distancia o averiguar algo de un curso específicamente me mandan un whatsapp alaseras1 alaseras1 estás en la pop escuchando a Héctor Rosil por ahí se acuerdan de este personaje conocido como Telly Zabalas que antes junto a Héctor te comentábamos una estrella de Estados Unidos un gran actor famoso explotó en la década del 70 tal vez por ahí lo conocen por alguno de sus personajes el personaje más famoso de este actor se llamaba Koyak el detective rebelde y tenía esta particularidad de estar siempre con un chupetín en la boca como que ese era su sello como te contábamos hace un rato nada más antes de morir a causa de un cáncer de vejiga Telly como era conocido brindó detalles de un fenómeno con el que no se animaba a abrirse a su público a contar de miedo a que no le creyeran y que durante 40 años no se animaba a contarlo y tampoco lo superaba el actor detalló su caso nunca he sido supersticioso ni creo en lo paranormal si alguien tiene los pies bien puestos sobre la tierra ese soy yo pero una vez me sucedió algo que me aterró hasta los huesos y aún lo tengo muy presente era pasada la medianoche y yo acababa de dejar a una linda chica en su casa cuando de regreso me quedé sin nafta bueno sin más opción bajé del auto y empecé a caminar recorrió Teddy algunos kilómetros hasta dar con un restaurante y preguntó por una estación de servicio como podés hacer vos si te pasa y te quedás en cualquiera de las calles o cerca de tu casa bueno alguien por allí le dio las indicaciones y Teddy nunca imaginaría todo lo que estaba comenzando a vivir y que durante 40 años nunca olvidó sucede que cuando iba caminando por la estrecha calle escuché una voz a mi espalda que me decía si quiere yo le doy un aventón sin detener su paso pero con algo de temor se dio vuelta y recordó algo que lo dejó absorto el tipo estaba sentado en un impactante Cadillac pero nunca escuché el sonido del auto ni siquiera cuando se detuvo tan cerca de mi según detalló Zavallas el sujeto que conducía el vehículo estaba vestido con un elegante traje blanco y jamás pude olvidar el timbre tan agudo de su voz parecía una voz femenina lejos de tener más opciones decidió subir al auto del extraño con la idea de dejarlo atrás una vez que obviamente cargará nafta en la estación de servicio durante este trayecto el actor recordó aquel momento con lujo de detalles según manifestó ninguno de los dos habló pero cuando bajé del auto empecé a buscar plata en los bolsillos de mis pantalones de mi campera y justo entonces él me dijo toma te presto un dólar yo no me había dado cuenta de que no tenía un centavo pero parece que él lo sabía realmente intrigante lo que estaba pasando acto seguido y a modo de agradecimiento le pregunté su nombre y la dirección de su casa para regresarle el dinero por correo lo antes posible fue en ese instante cuando el hombre escribió sus datos en un pedacito de papel me lo dio y lo guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón tras cargar nafta el amable sujeto con voz femenina me ofreció llevarme de regreso hasta mi coche y no pude negarme durante este camino el hombre le reveló confusos sucesos que tendrían lugar en el futuro sucede que mientras volvían de cargar nafta de repente y sin que estuviéramos comentando nada mencionó el nombre de uno de los jugadores de las medias rojas de boston y dijo fue uno de los mejores en el béisbol en principio me sorprendió que hablara de ese jugador en tiempo pasado como si ya hubiera muerto y si era uno de los mejores pero lo que más me extrañó de todo esto es que ni siquiera íbamos hablando de béisbol al llegar al auto de telly no arrancaba el auto finalmente y el sujeto una vez más se ofreció a ayudarlo empujándolo al vehículo bueno fue así como Zavalas pudo continuar su camino hasta nueva york y por eso se despidió muy agradecido horas más tarde telly compró un diario y su titular principal decía que el jugador de béisbol del que habían estado hablando había fallecido en circunstancias misteriosas bueno al principio pensé que era una coincidencia e incluso recordó que cuando volví a casa le conté toda la historia a mi mamá y ella me dijo que estaban pasando cosas muy extrañas aún no sabe por qué buscó ese pedacito de papel con la dirección que el hombre le había dado y para su sorpresa también había un número de teléfono al llamar la respuesta fue hola bar de jimmy buenas tardes a lo que el popular actor replicó eh sí me podría comunicar con james calden tras dar aviso una mujer tomó el teléfono y le dijo señor el hombre al que busca es mi marido y murió hace dos años esta información llamó la atención de Teli y por eso llamó nuevamente a la mujer un par de veces más para pedirle un encuentro pasado el tiempo la señora accedió con la condición de que él pagara los gastos para viajar desde Boston hasta Nueva York me sentí muy extraño esperando a esa mujer después de describir el encuentro con su marido me dijo que la ropa que él usaba ese día era la misma con la que estaba enterrado el pedacito de papel que me dio estaba firmado con el nombre de James Cullen y la mujer al encuentro llevó una carta que él escribió y la firma era idéntica en tanto se enteró cómo fue el final de este sujeto que se suicidó de un tiro en la laringe así las cosas impresionantes que Teli cargó con 40 años de historia hoy la contamos acá en la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la pop 101 5 teli teli bum sacró glas oscari todo 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 y esto chica o tiri hola Héctor cómo estás soy milia san vicente bueno a mí lo que me pasó es que yo todos los días escuchaba alrededor de las 2 o 3 de la mañana pasos por el pasillo del antebaño y por el altillo una vez estaba en el living y bueno veo pasar justo a una sombra era como una persona gris no se le distinguía la cara y giro para ver a mi mejor amiga que estaba al lado mío justo estábamos viendo una película y ella estaba helada mirando esa misma sombra pasar bueno y ese mismo día aparecen dos huellas de un nene o una nena dos huellas chiquititas eran de alrededor de un nene o nena de 4 o 5 años y justo ese día no había nadie en mi casa yo tengo una hermanita chiquita pero bueno no estaba y así me empezaron a pasar muchas cosas más pero todas estas cosas empezaron a pasar cuando un día en Chascomús fui a pasar el día con mi familia y había un bosque en un camping donde podías ir a pasear y bueno etc y mi hermanita era bebé y al parecer vio a alguien y empezó a llorar asustada y lloraba bueno como lloraba mucho decidimos irnos cuando mi vieja dice nos vamos ella se saca la mano de los ojos porque se estaba tapando la cara mientras lloraba y saluda a la nada no había nadie y empieza a decir chau tom chau tom y mi prima iba grabando todo y bueno fotografiando porque el lugar era hermoso y después viendo una de esas fotos sale una sombra de una persona que es la misma que veo siempre y bueno a partir de ese día empezaron a pasar muchas cosas y bueno esta es una de las historias de una de las tantas historias que me pasaron héctor russi en la pop 115 si quieres contarme tu historia escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp 11 27 84 1073 en la palabra vivo al 11 27 84 1073 para grabar para grabar tu audio el mismo whatsapp y si no la escribís la historia y yo la leo al aire está en vivo Alejandra Alejandra estás ahí hola Héctor buenas noches buenas noches ¿de dónde sos? de plátanos de plátanos bueno Ale sé que tenés una historia para contarnos sí me viene pasando hace unas semanas yo tengo tres perras blancas las cuales a la noche duermen adentro pero viene pasando que todas las noches que mi marido está en mi casa porque él hace guardia y las noches que él está libre las perras abren las puertas y lo llaman a él a las 3 de la mañana todas las noches para que le abra la puerta de entrada la primera noche le abrió salieron los mandos la segunda noche lo mismo pero la tercera una de las perras empezó a dar vueltas a girar a todo el árbol que tengo adelante como si fuera que estaba jugando a la escondida pero no había nadie yo pienso que él cierra la puerta y se viene a acostar veo una sombra negra que hace el mismo círculo que él cuando se acuesta y me duermo entre dormida a los 5 minutos más o menos entra él a acostarte me digo pero te acabas de acostar y me dice no nunca entré a la pieza uy 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 las perras vuelven a entrar y a la noche siguiente se vuelven a levantar así me viene pasando hace varias semanas que las perras todas las madrugadas a las 3 en punto se levantan para salir al patio pero no hay nadie siempre pasa exactamente a esa hora a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana claro como si no sé voy a tratar de interpretar lo que me contás como si las perras vieran algo o alguien que llega a esa hora y luego le van a dar la bienvenida claro es como que están jugando a la escondida una de ellas la más chica claro pero no salimos y no no hay nadie y la última la última que te hago y ahora me contás el final pero las perras salen como amigables o con cierta agresión como repeliendo eso no hay dos que ladran se van contra el portón ladrando y una de ellas se pone a jugar alrededor del árbol bien es medio es medio extraño porque nunca nunca me pasó pero lo hacen las veces que mi marido está en casa claro me ibas a agregar algo más no no era eso nada más gracias para contar el tema de la sombra negra que era como que yo sentía que él se acostaba al lado mío pero no no era él gracias por contarnos esto Ale no gracias a ustedes por llamar beso grande estamos en vivo la noche pop especial paranormal volvimos con todo gracias por estar ahí gracias por el crecimiento de audiencia en este primer mes y piquito de la nueva temporada se multiplicó muchísimo la audiencia de pop a la noche vamos por el primer puesto crecimos un montonazo en rating crecimos un montón en streaming más del 140% en el crecimiento de escuchas online de la noche pop de la noche paranormal subimos en rating también estamos recontra contentos gracias por estar ahí del otro lado vamos por más cuéntenle a todo el mundo que volvió la noche paranormal que estamos en pop en vivo a la noche de 20 a 24 yo escucho pop radio de 20 a 24 yo escucho la pop hola Héctor muy buenas noches soy Ezequiel de San Miguel quiero contarte mi historia paranormal todo pasó cuando yo era chico tendría unos 12 o 13 años resulta que en aquel tiempo vivíamos en lo de mi abuela cuando nos íbamos a dormir todos se escuchaban ruidos en la cocina como que alguien abría la heladera o de la nada caían vasos de vidrio así vivíamos hasta que mi padre y madre decidieron llevarnos a todos a un curandero para que nos haga una limpieza resulta que la fuente de todo lo que nos pasaba en la casa de mi abuela provenía de un curandero poco después en el grupo del municipio de donde vivíamos salió la noticia de que habían allanado la casa de un curandero y que habían encontrado huesos humanos sacamos la conclusión de que todo provenía de la visita de la casa de él cuando nosotros íbamos a visitarlo algo se nos pegaba y nos seguía con el tiempo la casa de mi abuela quedó abandonada todo el terreno quedó a cargo de mi tía y nos enteramos que una mitad de la estructura de la casa de mi abuela se había incendiado producto de un cortocircuito eléctrico justo donde estaba la actividad paranormal 11 27 84 1073 saben que este programa después lo cuelgo en mi canal de youtube suscríbete a mi canal de youtube buscame como Héctor Locutor es gratis suscríbete a mi canal de youtube toca la campana de notificaciones para enterarte cuando subo nuevo contenido allí subo todos los programas de la noche paranormal y subo las historias centrales también para que puedas maratonear la noche paranormal el fin de o cuando quieras o escuchar de nuevo el programa suscríbete a mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor me buscas en youtube Héctor mi hijo león dice que se llama Cuyi y al gato le dice Naki y a los pájaros Cau descubrimos que Cuyi es piedra en Mapuzungún Cau es pájaro y Naki es sol además nos cura el dolor nos da energía y tiene un carácter de persona grande solitaria es muy raro Héctor buenas noches para todos soy Daniel allá por el año 2014 se me había cortado la luz en mi departamento salimos con el que era pareja de mi mamá con su camioneta hicimos una cuadra y de un lado de la calle vimos la figura de un hombre arrodillado todo de negro encapuchado no se le veía la cara dimos la vuelta para ver que era miramos para ese lado y ya no estaba encendimos los faros volvimos a pasar y ya no estaba hasta el día de hoy nos preguntamos qué o quién era esa figura extraña saludos a todos la radio está muy buena hola Héctor tanto tiempo genio habla Lea de Berazate el vikingo mira te quería traer una historia en base a lo que hablaban hace un par de días cuando fallece alguien y los que están acá que están quedan seguros de que la persona está ¿no? esos primeros días hace tres meses falleció mi suegra por complicaciones con la neumonía y ella vivía en el mismo terreno que nosotros ¿no? casas separadas pero en el mismo terreno y mis hijos se criaron con ella tengo Valentino de cinco y Mateo de dos años ella tenía una adoración particular por por Valentino era el primer hijo de su hija más chica de la última lo adoraba el nene desde que nació compartía todo con él chochera con el nieto y uno de sus últimos días de internación si no fue el último creo uno de los últimos mensajes que mandó ella fue diciendo Valentino siempre va a ser Valentino siempre va a ser mío y bueno pasó esa noche pasó lo peor y la primera noche que ella fue y nos acostamos a dormir y en la pieza tenemos colgado un banner una foto grande de un metro por un metro más o menos del primer añito de cada nene el de Valentino que es el primero lo tenemos hace cuatro años desde que cumplió el año está pegado en la pared de la pieza Héctor siempre estuvo ahí cuando el hermanito cumplió el año le hicimos al hermano y lo pegamos al lado y estaba uno al lado del otro la primera noche de fallecimiento de ella estábamos durmiendo y me despierto Héctor a la madrugada por un golpe seco en el piso se escucha me incorporo en la cama miro al costado nosotros somos de dormir con la tele prendida se ve algo de luz miro al costado había caído el banner de Valentino por el que ella estaba preguntando y no sé pueden haber muchos motivos no sé por la humedad porque se le acabó el pegamento al banner pero mucha casualidad cuatro años estuvo pegado ese banner en la pared Héctor y no se movió jamás cayó justo esa noche y solo solo el de él el otro quedó al lado se nos puso la piel de gallina Héctor al otro día lo traje a a mi cuñado también le conté le digo venía la pieza mira lo que pasó le digo le mostré le conté también se le puso la piel de gallina se puso a llorar creer o reventar Héctor a veces nosotros estamos seguros de que esa noche anduvo anduvo por acá y bueno se los quería compartir a ver qué opinan cada uno bueno Héctor un abrazo enorme muy contento de que haya vuelto un apó muy bueno bueno programa ya te lo dije más de una vez sobre todo excelente más allá del programa el grupo que se forma la interacción con el grupo son lo mejor saludito a la banda a Lebioki a Lolita a Ali Azul a Miriam a Ariel Gauna a Dani Yakuza a Anto y de los que me olvide son tantos chicos son un montón perdón si me olvido de alguno abrazos paranormales para todos esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola Héctor cómo estás mi nombre es Mario y bueno primeramente agradecerte por el programa muy bueno buenísimo soy muy fanático de todo lo todo lo que está relacionado con lo paranormal con lo terrorífico es más soy muy amante de de las películas de terror bueno solamente comentarte una situación paranormal que me ha pasado en mi vida cuando era un pibe si estamos hablando de los bueno digo pibe no sé 16 17 años resulta que mi viejita sabía tener una amiga si que una vez nos enseñó a jugar en la copa si recuerdo que fue en una siesta entre 2 3 de la tarde el tema es que se hizo un vicio un vicio tan rutinario que en la casa esperábamos que sea el horario del almuerzo para empezar a armar el el abecidario los números entre otras cosas y preparar la copa y limpiar la mesa en un momento que empezamos a jugar bueno no podíamos parar si se tornó un vicio como te decía y vos sabes que que al último no sé al cabo de una semana empezamos a escuchar cosas las cosas se caían las pavas que se yo las garras se escuchaban ruido en el fondo entre otras cosas el tema a nivel personal más allá de que mi mamá mi una hermana que tenía también vivieron cada uno su situación paranormal producto de este maldito vicio bueno el caso mío lo sé te lo cuento una noche cuando ya estaba muy asustado por todas las cosas que escuchaba bueno en los momentos me voy a acostar a dormir y que por ende no era muy tarde eran entre las 21 y las 22 y susurraron de una forma muy perverse bueno ahora que te voy contando lo recuerdo y se me pone la piel de gachina así que he comprobado que que si el juego de la copa y calculo que la cuija debe ser peor pero si es real el terror pasa y lo paranormal está en ese momento solo eso Héctor saludarte nuevamente y agradecerte ya que sos mi compañía en todas las noches soy profesor a nivel nocturno así que cada que salgo de mi trabajo lo primero que hago antes de subir al auto es sintonizar tu radio así que agradecerte saludos desde Neuquén te escucho contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias por estar con nosotros en vivo hola quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches Héctor si como andas bien querido como te llamas Flavio Romero la otra vez estuvimos hablando te acordas si Flavio te escuchamos escuchamos tenes otra historia si tengo varias pero bueno tenía que contar porque yo creo que los ángeles siempre nos dan una mano y es así lo vi lo viví la primera historia hace 30 años yo iba caminando yo trabajaba en el colectivo iba caminando de camino de cintura para por seguir para el lado de monte grande y eran 2 de la mañana terminaba ese horario y para un auto y me dice flaco y dice vos vas lejos no 6 7 cuadras no porque vienen atrás dos malandras al lado de atrás tuyo y medio jodido bueno bueno gracias le digo y eran el marido la señora y dos nenas atrás yo dije le van a llevarme porque es peligroso hicieron 5 metros pararon y me dice vení flaco que te llevo bueno yo tengo una memoria la fotografía cuando había una persona no me olvidó más podés creer que yo me acuerdo de la señora me acuerdo de las nenas pero de él no me puedo acordar eso para mí fue un ángel que me dio una mano porque la verdad que no no es no tiene otra descripción después otra otra vez también me se me rompió el auto yendo por por seguí para el lado de monte grande se me sale la rueda para una camioneta atrás y me dice uh flaco que te pasó yo no tenía idea que podía hacer me dice para para un cachito bueno baja un críquen me sube la rueda me dice sacó un tornillo de cada lado y le ponemos bueno hago eso lo que él me hizo le termino de poner la rueda cuando lo voy a agradecer la camioneta no estaba más y mi tía que iba a lado mío me dijo ¿dónde se fue? no sé son cosas que te quedan en la vida marcada y que vos decís no Los Ángeles siempre está no hay otra qué buenas historias una más dale dale Flavio mira yendo por Camino de Cintura pasando Fahir yo tenía un 2M500 y se me rompió el acelerador o sea que quedó sin acelerar el auto el que conoce el auto el que tiene un 2M500 lo cambia ese acelerador en 5 minutos bueno con el envión pasé Fahir paro ahí y me tiro a cambiar el cable siempre tenía uno en el baúl y se para al lado mío un perro negro así como un manto negro ¿viste? pero todo negro con cara de simpático no me olvido más y de eso vienen dos individuos mal vestidos mal vividos uno viene por un lado y el otro viene por el otro lado del auto y el perro empezó a brunir bueno terminé de cambiar el cable cuando voy a ver el perro ya no estaba más es algo de creer o no creer pero bueno las cosas paranormales pasan así ¿qué te parece? hay que hay que puntualizarla nada más gracias Flavio por estar gracias por haberme escuchado porque la verdad que nos nos deja tranquilo poder escuchar estas anécdotas que nos pasan y que no si se la contás a otro nos dicen que estamos locos claro tal cual te mando un abrazo grande gracias a vos Héctor gracias chau chau estamos en vivo si quieren salir al aire si vos querés contarme tu historia escribí la palabra vivo al 11 27841073 o grabás tu historia en un audio al 11 27841073 en twitter usamos numeral pop paranormal numeral pop paranormal en instagram ya subimos un video los fantasmas de los parques de disney ustedes saben que durante la pandemia los parques de disney estuvieron cerrados sin embargo los guardias de seguridad vieron por las cámaras como se paseaban entidades caminando de un lado al otro algunos dicen personas que fallecieron ahí o que murieron en terrenos cercanos lindantes mira el video ya está en el instagram de pop en arroba pop radio 115 metete en el instagram de la pop arroba pop radio 115 dale un like al video comentalo etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas de lo paranormal y compartí el video en tus historias también me podes seguir a mi en instagram yo también subí el video en arroba héctor locutor ok seguime en mi instagram arroba héctor locutor ok mira el video dale like compartilo en tus historias etiqueta a tus amigos o amigas fantasmas en disney arroba héctor locutor ok en vivo quien habla buenas noches hola como te llamas si hola silvia bienvenida silvia te escuchamos si ya te llamé dos o tres veces soy de la localidad de solís bueno te vuelvo a contar otra historia que me pasó a ver este escúchame mi primo que vive en azcuénega en la ciudad rural de azcuénega que vos supuestamente conoces este me invitó un día a cenar y me fui a cenar este dice bueno el cenaba cena bien una cervecita este de promedio y se me hicieron las doce de la noche yo no soy de andar tan de noche aunque soy una remisera y bueno me agarré el camino que sale de azcuénega hacia solís y venía despacio con mi auto porque el camino está destrozado cuando llego a la mitad del camino veo un bulto y que no era ni un perro ni un ternero ni una persona y bueno me puse los altas y era una cosa que no 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 te puedo decir lo que era porque yo cuando vi eso negro ahí yo me acordé de que en estos campos andarlo visón y todo eso entonces agarré y bueno que hice aceleré el auto y te digo que en cinco minutos llegué a mi pueblo a solís asustada y dije nunca más de noche nunca más dios mío bueno no sabes bien que viste pero viste una criatura si no vi algo que no era normal o sea mis hijos me dijeron era un perro no no era un perro un ternero no no era un ternero era algo que no no sé viste yo no lo quería mirar pero no era no era algo no era algo humano no sé claro 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 viste pero bueno gracias por contarlo Silvia gracias te escucho todas las noches muchas gracias por estar ahí un beso grande gracias un besito gracias 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 historias reales en primera persona escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 en vivo hola soy Nicolás yo no creía en nada hasta que me pasó una vez compré una casa para reciclar que estaba justo al lado de mi casa en un barrio de casas inglesas debajo de flores y estuvo vacía mucho tiempo y algunas cositas de obra yo me doy maña así que un día fui y estaba cambiando unos tablones de pinotea del primer piso cuando empiezo a escuchar en la planta baja que estaba corriendo el agua en el baño es decir que caía el agua en la rejilla y cuando bajo estaban las dos canillas abiertas de par en par lo primero que pensé es que había entrado alguien entonces empecé a recorrer toda la casa y no había nadie pensé que había sido un error mío o vaya a saber uno qué cosa no le di mucha importancia y me fui a dormir al otro día estoy durmiendo mi mujer me despierta y me dice hay gente en el techo mi casa tenía techo de chapa y se escuchaba gente caminando arriba del techo entonces llamo a mi vecino de enfrente por teléfono le digo por favor fijate si hay gente en el techo me dice no estoy mirando y no hay nadie y se escuchaba gente en el techo al día siguiente estoy durmiendo me despierta mi mujer de nuevo me dice se metieron en la casa yo dormido encima duermo como un tronco puede pasar un regimiento por arriba mío y no me despierto me pongo a prestar atención y se escuchaba como que arrastraban muebles en la casa al lado que estaba pegada a mi casa y dije bueno se metieron me intrusaron la casa digo agarro el doorman salgo voy para la casa entro y no había nada no había nada pero se movían los muebles se escuchaba que se arrastraban cosas y lo que sí se sentía cuando entrabas a esa casa era como que había una temperatura más baja o sea como que entrabas y te daba frío se te paraban los pelos era muy extraño bueno con el tiempo la casa la terminé y la vendí y el muchacho que la compró por supuesto nunca le dije esto me decía que se escuchaban ruidos extraños y después ya no supe más nada Héctor Rossi en la Pop 101.5 gracias hola Héctor mi nombre es Ivana te cuento mi historia cuando tenía 12 años nos encontrábamos en la casa de mi tía que hoy es casa de mi mamá en un cumpleaños con un patio grandísimo que terminaba en un paredón y al lado se encontraba un portón hacia un pasillo me quedé parada mirando tildada no sabía por qué y veo que salta un hombre vestido todo de rojo pelado con ojos celestes y medias blancas en ese momento me desmayé mi familia no entendía qué me había pasado hasta el día de hoy sigo pensando que era el mismísimo diablo es hasta el día de hoy que no puedo mirar para el paredón de la casa de mi mamá sigo con ese miedo de volver a verlo saludos a todos la radio es un verdadero espectáculo estamos en vivo la noche pop especial paranormal síganme en twitter arroba Héctor locutor tuiteamos hashtag pop paranormal ella está en Quito en Ecuador ella tiene twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad nuevas historias hoy también bonus track de maría josefa roballo en vivo hola majo buenas noches hola Héctor buenas noches cómo estás bien buenas noches cómo estás vos bien bien muy bien un poco de frío pero bien qué temperatura tenés y acá ahorita están haciendo entre 8 y 9 grados ah bueno qué fresquita no a la noche sí sí está bastante frío como les había contado acá no hay un clima permanente ni previsible mañana pueden hacer 21 grados como a la noche 8 grados así que ahorita estamos muertos todos de frío bueno con mucho frío estás en Quito ¿no? sí sí en Quito bueno ayer hubo mucha repercusión con la historia como siempre te pregunto primero si subiste algún contenido a tus redes sociales sí como siempre les subo contenido nuevo interesante y también sí tuvo mucha repercusión el video no sé si lo alcanzaste a ver el video es tremendo que no se sabe bien si es un rayo que desaparece la persona ajá como les decía hubo mucha repercusión bueno la mayoría de la gente crea y otras personas que saben de edición que dicen que es editado pero de donde se obtuvo el video dicen que hicieron el análisis y obviamente van a decir que es verdadero pero de todos modos lo que se cree es que es verdadero por la reacción del amigo del muchacho es una reacción bastante orgánica porque se queda como frío y después arranca a correr porque no sabe qué hacer y de hecho el muchacho está desaparecido eso es lo que se sabe Dios mío todavía está colgado el video en tus redes ¿no? sí sí siempre está en arroba dama oscuridad donde haya casi 200 videos para la gente que les gusta bueno para todos nosotros que nos encanta lo paranormal para que pasen por arroba dama oscuridad dando su like comentando o sugiriendo también nuevos videos hay muchos oyentes que me pasan páginas, videos lugares donde puedo sacar y como siempre son bienvenidos bueno te pregunto para esta noche de jueves ¿cuál es el relato que nos trajiste y cómo llegó a vos? este es un relato acerca de una casa embrujada que actualmente a día de hoy septiembre del 2021 sigue siendo catalogada como la casa más embrujada de España si no es que es de Europa porque tiene muchas repercusiones muchos comentarios de médiums de gente que toma psicofonías de gente que ha ido a investigar y es una hacienda grande estuve investigando acerca de estas casas que por supuesto me gustaría visitar pero no sé si me atrevería no sé si sería capaz de entrar sobre todo con una advertencia que tiene esta casa que se llama el cortijo jurado el cortijo jurado y cuál es la advertencia que tiene ahora les cuento en la historia cuál es la advertencia viene dentro de la historia te está despoileando pero resulta que como en resumen quien difunde quien pasa y quien visita siempre sufre una desgracia yo no sé si tú serías capaz de entrar a una casa con esta advertencia ni en pedo pensé que por lo menos le iba a saludar no no ni en pedo a mí me gusta hacer el programa pero acá dentro un estudio de radio no no después las exploraciones todo eso que lo haga otro claro o sea yo también tendría curiosidad o sea por lo menos a la entrada iría seguro pero de ahí aventurarme de noche sola o a grabar no ni loca tampoco lo haría no me voy a arriesgar a que se me trepe algo no bueno está bueno esto que esta pregunta que me hiciste y ya te dejo con el relato porque entre todos los que hacemos el programa y la gente que lo escucha no todos somos tan valientes yo por ejemplo a mí no me da miedo el fenómeno paranormal de verdad no me da miedo me encanta esto generar el clima desde un estudio de radio pero no me apasiona por ejemplo ir a un cementerio de noche esas cosas la verdad es que no no es que me muero de ganas de hacer eso me gusta hacer el programa no sé si seré cobarde pero no me animo a eso digo por qué no 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 a eso no me animo vos te animarías pero yo o sea yo no me animo por una razón no porque en sí o sea yo sí soy un poco miedosa pero lo que me da temor no es llegar a ver algo a mí para mí de mi experiencia y de estos años ver un fantasma de verdad así de pie vivo claro a colores es como sacarse la lotería más o menos no es algo tan fácil claro pero lo que a mí me da miedo es que alguna de estas entidades se te peguen se te suban vayan a tu casa te desgracien la vida en realidad por eso es que yo no iría porque seguramente algo agarra por eso así que no quiero preguntarle a la gente y vos que nos escuchás ¿irías o no irías? o sea a ver si te pasa lo mismo que a nosotros vos que estás del otro lado disfrutás el programa escuchándolo pero no te animarías a meterte en un cementerio de noche o si te animarías quiero escucharlos en un audio al 11 27 84 1073 porque cuando se pueda tal vez armamos un tour paranormal ojo eh 11 27 84 1073 lo voy a hablar con las autoridades de pop obviamente 11 27 84 1073 me pueden contestar por twitter numeral pop paranormal vos sos valiente para ir a un cementerio de noche o solo te gusta escuchar el programa queremos oírte y leerte numeral pop paranormal bueno Majo llegó el momento espérate deberíamos armar una encuesta y cuando ya se puede ir como te dije yo estoy 100% ahorita preparada nomás que dejen entrar y voy lo hacemos con tiempo para estar yo y hacemos ese recorrido aunque los dos nos quedemos afuera me gusta bueno que vote la gente y vamos a ir leyendo los comentarios en redes sociales y en el whatsapp como titulas la historia entonces eso exactamente se llama el cortijo jurado suban el volumen el cortijo jurado María José Roballo en pop 115 te escuchamos Majo muy bien chicas y chicos el cortijo jurado en realidad es una hacienda en España se llama cortijo a estas haciendas agrícolas que eran propiedades de la burguesía a mediados del siglo XIX y esta casa bueno esta hacienda está en Málaga en Andalucía en España y no se sabe bien en qué fecha exactamente fue construida pero se cree que es entre 1830 y 1840 por una familia de apellido Heredia pero con el tiempo se fue vendiendo y vendiendo porque claro las épocas cambian la gente muy rica a veces queda en pobreza y terminaron vendiéndola en 1975 a la familia Vega Jurado por eso se llama el cortijo jurado y resulta que esta propiedad más o menos en el año desde el 2015 se puso ya en venta por todas las cosas que pasaban alrededor de esta casa está valorada por 16 millones de euros y dos veces incluso se la reconstruyó para poder hacer un hotel de lujo y de hecho muchas partes ya son forman parte de un hotel de lujo pero no se la ha podido vender es decir que ya llevamos seis años sin que esta casa se pueda vender absolutamente a nadie ¿por qué? porque muchos medios e investigadores paranormales afirman han asegurado tienen pruebas tienen psicofonías de que en esta casa hay fenómenos paranormales y que además se han visto figuras se mueven muebles se arrastran cosas y además dentro de la casa todos juran que encontraron unos escritos que nadie sabe de dónde vinieron pero que decía la pesadilla viene y todos morirán esto más o menos tenía que ver con toda la gente que entraba trataba de investigar o subía unas de estas psicofonías o imágenes que ahora se encuentran en las redes entonces este edificio ha sido ya súper conocido por todo lo que les cuento pero de dónde sale todo esto bueno se dice que esta casa era un lugar donde mucha gente se perdió muchas chicas jóvenes se desaparecieron y comentan que en esa casa en el siglo XIX se hacían ritos sexuales satánicos y que ahí se llamaba a las jóvenes para que participen en algo obviamente con engaños y luego ellas eran sacrificadas entonces en razón de esto se dice que los espíritus de estas jóvenes son las que andan por ahí pero también lo de los torturadores pasaron los años pero siguieron desapareciendo menores de edad y lo cierto es que esta mansión tiene unos sótanos ocultos y en estos sótanos ocultos se han encontrado máquinas de tortura y además estos sótanos están comunicados con otra hacienda con otra hacienda que es vecina sin embargo también dicen que en este lugar no sólo pasaban esas cosas sino que también se llevaban a cabo fusilamientos durante la guerra civil es decir si esta hacienda estuvo envuelta durante muchos años en sucesos de muertes violentas y de sacrificios satánicos y cuentan también que hace no mucho un joven muchacho un periodista de misterio aficionado decidió ir y por sus propios medios investigar esta casa ir con sus cámaras ir con sus grabadoras y tomar registro de todo lo que pasaba pero extrañamente cuando logró entrar cayó inexplicablemente en un pozo de 30 metros de profundidad y quedó gravemente herido y de hecho tiene que pasar ahora su vida en una silla de ruedas no solamente ha pasado eso sino que además se escuchan todo el tiempo poboces se dice que hay una persona que fue la que más logró captar psicofonías en esta casa frases muy claritas y de hecho las subió al youtube quizá las puedan encontrar ustedes pero esta persona después de haber subido este material murió en extraños sucesos es decir ya no está con nosotros y para finalizar incluso se quiso utilizar esta casa para hacer un cortometraje y este cortometraje tenía que ver con las historias del mundo de Lovecraft que sabemos que siempre escribe cosas y dime doctor sí tenía que ver con el mundo de Lovecraft pero mientras estaban filmando hubo incendios accidentes y cosas que se caían de la nada se rompía la escenografía y finalmente no pudieron terminar jamás este cortometraje así que toda esta es la historia que va alrededor de este cortijo jurado que actualmente está abierto al público y que si uno desea puede hacer un recorrido nocturno paranormal María José Rubá yo en vivo en la pop gracias Majo querida por estar con nosotros volvemos el lunes y ya normalizamos tus salidas lunes y miércoles ¿qué te parece? sí, sí Héctor normalizamos las salidas nos escuchamos el lunes un abrazo a todos comenten siempre el contenido de Arroba Dama Oscuridad en Instagram hagan sus sugerencias y también se pueden comunicar siempre en Arroba Josefa en el Twitter te mandamos un beso grande un beso Héctor que estés bien chau chau hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 la noche paranormal Hola soy Mónica de Montegrande mi hija cuando tenía seis años más o menos se iba corriendo y se saltaba a la cama y se tapaba la cabeza bueno todos los días hacía lo mismo un día le digo ¿qué pasa mami? le digo que haces todos los días lo mismo no nada no decime le digo ¿qué pasa? dice abajo de la cama hay un perro un perro con orejas grandes y cara de hombre le digo así le digo ¿qué vos lo ves? sí sí dice está ahí abajo todos los días se esconde ahí abajo entonces yo puse la linterna miré y no había nada entonces le digo venía mira que no hay nada agarró y le digo vení vení no tengas miedo le digo vení mira miro sí sí ahí está ahí está me decía pobrecita tenía un terror pobre y bueno era 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 algo que ella veía entonces bueno yo como soy creyente me puse a orar a pedirle a Dios y bueno eso después le dije mira a ver si está no no quería mirar le digo dale mira me dice bueno miramos y dice no ya se fue ya se fue ya no está más ahí mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 en vivo quien habla por teléfono hola buenas noches hola como te va Héctor como andas loco como te llamas como andas bien Fernando hola Fernando bajame si estás escuchando la radio baja el volumen y escuchame por el teléfono ah bueno Fernando querido estoy arriba del camión por eso bueno sé que tenés una historia si Héctor bueno mirá te comento ya hace rato que quería contar la droga eh te comento esta historia a mi mi historia me la contó mi mamá la vivió ella en un momento tuvimos mi abuelo tenía cáncer y bueno se estaba tratando en el Posadas y bueno eh lo llevaron de urgencia eh está mi tía mi papá y mi mamá ¿no? y bueno agarra mi papá se fue a buscar le entró mi abuelo entró ahí a la sala eh mi papá dijo bueno voy a buscar la ropa porque lo van a dejar internado estaba mi mamá y mi tía sentado en un banco de espera de ahí afuera ¿no? en la sala y bueno en un momento dice que mi tía me contaba mi mamá que mi tía se puso pálida y dice Mónica dice la vi a mi mamá dice la vi a mi mamá y dice que pasó mi abuela con una con un así con un camisón blanco y dice que se desvaneció pasó caminando como sonriente y se desvanece en la puerta y ni bien se desvanece abre la enfermera en la puerta y dice que mi abuelo había aparecido y lo vino a buscar y lo vino a buscar claro como lo vino a buscar y yo me acordaba la otra vuelta vos contabas también y que a veces los familiares lo van a buscar cuando fallece lo van a buscar los mismos familiares claro claro bueno vos sabés que a mi me pasó con mi viejo ahora lo voy a contar al aire porque me pasó algo muy parecido a lo que estás contando no no es una cosa tío de verdad que es increíble pero bueno así que bueno o sea me llamó más la atención cuando vos lo contaste lo dijiste viste dije fue y me pasó eso y bueno por eso lo quería contar viste gracias che por estar con nosotros la verdad que es un grosso loco y me alegro muchísimo que haces vuelto la verdad que un grosso total gracias te mando un abrazo grande un abrazo doctor cuídate chau chau lo que contó Fer el camionero yo ya lo conté en este programa pero lo voy a contar de nuevo porque lo cuento rápido en el año 2014 antes de empezar acá en pop yo perdí a mi papá y estuvo tres meses internado en el santo yani bueno estuvo internado y estaba muy complicado entonces no se podía levantar de la cama y había que ir a cuidarlo y yo me quedé varias noches una noche una madrugada donde mi viejo ya estaba muy hecho mierda ya se estaba por morir yo estaba recansado porque había estado como muchas horas y me quería ir a bañar a mi casa y volver en la cama de enfrente a la de mi papá había otro enfermo que también estaba muy complicado con un ACV o sea estaba hecho mierda y la mujer que lo estaba cuidando entonces le digo a esta mujer que era una mujer grande lo mirás lo señaló a mi papá le digo lo mirás un rato le digo voy a mi casa como me baño y vuelvo todo lo había pensado como en dos horas o sea voy a mi casa como me baño y vuelvo acá sí quédate tranquilo me dice esta mujer bueno voy hago todo esto como me baño vuelvo al hospital y mi papá estaba durmiendo ya todos estaban durmiendo la habitación del santo yani todos los enfermos durmiendo llego y cuando estoy por entrar esta mujer me llama y me hace salir de la habitación salgo y me pregunta ¿vos crees en lo paranormal? sí le digo yo soy medium me dice cuando vos te fuiste tu papá empezó a llamarte a mí mi papá mi mamá me sigue diciendo negro mi viejo también me decía negro empezó a decir negro negro volvé me dice la mujer ¿no? y después tu papá empezó a llamar a su mamá o sea a mi abuela que hacía 40 años que estaba muerta mamá vení mamá y esta mujer me dice y tu abuela vino entró una mujer de camisón con pelo canoso rulos anteojos grandes esta mujer entró se paró al lado de la cama habló con tu papá le dijo algo al oído le tocó la frente y tu papá se quedó dormido la mujer me vio me dice la señora me hizo el gesto de con el dedo sobre la boca como el de las enfermeras no digas nada y se fue bueno yo me puse me quedé paralizado porque la describió tal cual a mi abuela que estaba muerta ya hace muchos años al día siguiente mi papá se despierta y ve bajo el marco de la puerta de la habitación a su hermano que también estaba muerto mi tío le decíamos Pichu Pichu ¿qué haces ahí? le digo ¿dónde está? ahí me dice abajo de la puerta está mi hermano bueno a las 48 horas mi papá murió lo vinieron a buscar y no sé yo pienso que sí y algo más al lado de la cama de mi papá había otro enfermo con un que había tenido como 20 ACV y el chabón estaba arruinado o sea no se podía ni mover ni hablar ni nada y una tarde se levanta se incorpora se sienta en la cama algo imposible por todos los quilombos que tenía y dice acá está la parca dando vuelta al día siguiente murió mi papá y al otro día murió él así como te lo cuento no le estoy agregando nada se te puso la piel de gallina bueno yo lo viví esto en primera persona viví muchos eventos paranormales en relación a la muerte de mi papá pero hoy les quería contar este de los familiares que los vienen a buscar estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 115 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 115 hola Héctor cómo estás buenas noches bueno en este momento estoy viajando salgo de casa por razones de laborales pero me encantaría si por favor me podrías decir ya que en este momento mi señora no pudo escuchar los de las reencarnaciones todo el tema que estuviste hablando hace un ratito porque tanto ella como mi hijo de 12 años ella siempre tuvo la duda y siempre me cuenta de que ella siente que está reencarnada en este cuerpo de hoy en día pero que ella en otro momento fue un hombre y mi hijo está continuamente con todo en temas de la segunda guerra mundial es increíble cómo lo vive y cómo lo palpa como si fuera una persona que estuvo en la guerra es increíble no se puede creer me encantaría que me puedas decir no hace falta que sea por verdad sino en privado si me podés hacer el favor o contestarme acá por whatsapp donde yo puedo hacerlos escuchar eso el día de mañana o como yo ya hasta mañana no vuelvo te lo agradezco de corazón gracias y excelente excelente el programa es la primera vez que escucho un programa que se tocan todos estos temas y la verdad que realmente se lo toma de una manera muy seria excelente el programa te felicito el tema historias reales contadas en primera persona la noche paranormal yo los les agradezco a cada uno de ustedes porque nos están ayudando a volver a ser número uno en la noche de la radio argentina y vamos por el martín fierro y vamos por todo juntos el programa yo lo cuelgo en youtube en mi canal en héctor locutor anda a buscar la fecha del día del aire y ahí encontrás el programa para escuchar en youtube héctor locutor en mi canal de youtube héctor locutor suscríbanse a mi canal de youtube para no perderse ningún contenido llegó el momento de subir el volumen ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal quiero leerlos también en mi instagram arroba héctor locutor ok me estás siguiendo en instagram bueno empecé a seguirme ahora anda a tu teléfono y seguime en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor tiene la tigre tiene la tigre de verificación azul seguime en instagram arroba héctor locutor a ver quiénes me empiezan a seguir ahora empieza a seguirme y mandame un privado héctor te sigo desde ahora todos los que me siguen desde ahora en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok en instagram si todavía no me seguís en twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor en twitter el clásico también está verificado arroba héctor locutor seguime en twitter hoy interactuamos como siempre con el numeral pop paranormal antes de la historia ¿quién habla en vivo? buenas noches buenas noches Marcos primero que nada emocionado hace rato que estoy esperando para que pueda bueno contarte mi historia que de verdad yo no tengo uso de memoria porque tenías un año exactamente y en el pasillo donde se decían los apartamentos de la casa donde yo vivía ¿me escuchás ahí tú? si perfecto si perfecto quiero hacerlo lo más reducido posible pero abarcar bien este había una señora que tenía un lado un poco oscuro se podría decir en el sentido de que practicaba y cosas se podría decir como que un bandismo en el lado de esa rama y bueno el tema es que pasado el tiempo y mi padre se hartó con mi madre porque no podía yo descansar siendo bebé y ahí entre todo eso una cosa que hasta día de hoy está marcando en la puerta de la casa de mi padre donde vivo ahora mismo es una cruz que marcó con una cuchilla cuando salió en un momento de discusiones y que de verdad mi padre a día de hoy me dijo para que justamente te contara vos Héctor y a toda la audiencia la marca que quedó en la puerta con ninguna parte de pintura se puede ir una cruz puesta con un cuchillo es verdad para entender esta mujer que practicaba yo no quiero decir un bandismo porque el un bandismo no es algo malo alguien que sea magia negra alguien que hizo un trabajo en contra de tu viejo justamente eso es lo que iba a decir el problema fue cuando a ella la habían denunciado y se quedó sola y la alejaron de la familia por temas psicológicos suyos el problema que tenía mi padre con ella era que hablaba gritaba por tonazo entre cosas y como que si fuera una mujer que estuviera con problemas psicológicos pero a la su vez algo de verdad de película de terror que te pone los pelos de punta si te acordás y si ves la puerta te lo digo Héctor todos los días que vayas a entrar a tu casa y acordarte entendés entonces yo de verdad por suerte no lo pude y me viví pero es feo es feo la verdad gracias por compartir la historia vos estás en Uruguay ¿no? soy de Uruguay Montevideo y estoy un poco nervioso también y por eso quizá no te puede contar con esa actitud bien las cosas pero estas cosas de verdad que me transmiten un montón de sentimientos con la radio con la emoción de compartir todos juntos nuestras anécdotas esa es la idea viste esa es la idea te mando un abrazo grande y del otro lado del charco le mando un saludo a toda la Argentina y a todos los oyentes oíme te pregunto lo último vos escuchás por aire pop o por la app estoy en YouTube suscrito a los dos canales o sea tengo el canal de la tablet suscrito a tu canal y de mi celular suscrito a tu canal también excelente sos un crack bueno te mando un abrazo grande comparte te mando un abrazo grande a mi familia también que está escuchando capaz gracias un abrazo chau chau bueno nos escuchan por todos lados te llaman de Ibope yo escucho pop a la noche señoras y señores suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la maldición de los ancestros en primera persona soy profesor vivo en la plata durante algunos años trabajé como docente en una escuela nocturna es bien sabido que muchos de los que asisten allí son personas adultas y algunos no tienen educación más de una vez fui amenazado pero con el tiempo aprendí a usar la palabra para domar a esas fieras y esos que quieren usar la ley de la calle con el tiempo me cansé y dejé la escuela pero no fue por la amenaza de uno de aquellos delincuentes esta es mi historia me dedico a enseñar lengua durante el año 2014 uno de los alumnos de mi clase era un muchacho llamado Michael Kuroki sus padres habían venido desde Asia para instalar un supermercado él asistía a la escuela para terminar sus estudios era callado siempre se sentaba al fondo ignorado por los demás en cierta ocasión yo estaba evaluando el análisis del matadero de Esteban Echavarría aquel muchacho sabía leer español pero por algún motivo le costaba mucho hacer un análisis y desglosar cosas como el contexto de la obra yo era severo pero justo quería que él aprenda si estaba por vivir en este país debía saber cosas del mismo varias veces reprobé su examen hasta que él me pidió para hablar a solas maestro usted tiene que entender si me va mal mis padres me van a obligar a dejar la escuela y trabajar en el negocio yo no quiero eso muy serio yo le dije que si deseaba ser alguien en la vida no debía buscar el camino fácil el chico me clavó una mirada de odio y se fue al día siguiente quise hacer un chiste una pequeña broma dije en voz alta Michael si te sigue costando la literatura argentina te consigo un cómic todos se voltearon a mirarlo el pibe me miraba serio uno de los alumnos dijo Kurosawa está enojado maestro todos estallaron en carcajadas Michael se levantó y salió apresuradamente desde ese día todos comenzaron a tomarlo de punto a molestarlo me sentí realmente mal por haber propiciado aquel bullying veía como lo empujaban y le hacían zancadillas una semana entera Michael faltó a la escuela preocupado fui hasta su casa me recibió su padre sin decir mucho me llevó hasta el cuarto del muchacho tendido en la cama estaba Michael con el rostro hinchado y lleno de moretones mi hijo fue golpeado por otros alumnos esto no va a quedar así dijo el señor mientras me acompañaba a salir yo tomé aquella amenaza como si el señor fuese a denunciar a la policía pero no fue ese el caso yo no iba a dejarme amedrentar no era la primera amenaza que recibía esperé a que Michael volviera a la escuela para hablar con él pero jamás volvió el viernes de aquella semana yo había terminado mis clases los alumnos ya se habían ido eran las 10 de la noche estaba a punto de salir me di cuenta que había dejado mi saco en el salón volví a buscarlo no prendí la luz ya que sabía que estaba en mi silla lo tomé y fue entonces que escuché moverse uno de los bancos miré hacia el fondo del salón la poca claridad no me permitía ver quién era pero pude distinguir una chica de cabello largo sentada nena ¿qué haces acá? van a cerrar todo ¿sos María o quién? no hubo respuesta aquella persona comenzó a rasgar el pupitre con sus uñas y a reírse como loca muy enojado caminé hacia el fondo mira no tengo paciencia nena vamos a tener que cerrar estaba sentada junto a la ventana iluminada un poco por la luz del exterior no era una muchacha era una señora mayor que vestía algo similar a un camisón blanco con flores tenía rasgos orientales y la piel arrugada como una tortuga de 200 años con dedos raquíticos y uñas largas arañaba el pupitre hasta arrancarse las uñas salí corriendo del salón fui en búsqueda de Alberto el portero en ese momento éramos los únicos en la escuela se metió una vieja loca al salón de clase el portero me dijo que hace algunas noches había pillado a una persona entrando pero no pudo atraparla ya que salió corriendo fuimos pero allí no había nadie hasta las 23 estuvimos buscando por toda la escuela sin hallar rastro alguno de ahí en más comencé a tener miedo de quedarme a solas en la escuela era frecuente quedarme algunos minutos de más revisando exámenes pero el ambiente se tornaba insostenible escuchaba pasos susurros se movían las sillas del lugar en una ocasión fui al baño y encontré la puerta trancada desde adentro el agua del lavamanos estaba corriendo y podía oír una risa de niño adentro ¿quién está ahí? cerraron la canilla la puerta se abrió lentamente unas manitos de niño de color blancas asomaron por el borde de la puerta huí despavorido lo peor de todo era que nadie más podía ver aquello me tomé una semana de licencia pero en mi casa todo se tornó más siniestro un domingo estaba durmiendo en la siesta me despertó un sonido de tambores abrí los ojos a los pies de mi cama estaba un tipo con esa especie de pijama o ropa que usan los japoneses tocaba un pequeño tambor que tenía entre las manos la piel era pálida lo más horripilante era su cuello lo tenía roto y con la cabeza colgando hacia el lado derecho le arrojé una almohada grité y me tapé con la sábana cuando volví a mirar ya se había ido regresé a la escuela a los pocos días Michael siguió sin aparecer cuando la clase terminó y los alumnos se fueron me sentí nervioso no quería volver a quedarme solo allí me apuré y junté mis cosas en ese momento se me cayó un bolígrafo bajo el escritorio me agaché para recogerlo y fue entonces que vi aquello bajo mi mesa habían pintado algo era un círculo rojo con un símbolo dentro yo identificaba que aquello era algo japonés pero no sabía qué le tomé una foto y se la mandé a un colega un doctor de sociología en la uva la respuesta me llegó por whatsapp a las pocas horas mi amigo me dijo esto es un kanji es decir algo que se usa para expresar conceptos en este caso lo que vos me mandaste hace alusión al término muerte y parece que lo pintaron con sangre cuídate amigo si necesitas hacer una denuncia yo te respaldo me quedé petrificado con aquella respuesta lo primero que hice fue ir hasta la casa de los Kuroki y mostrar la foto el señor de la casa me respondió con cierta perversidad mis ancestros no lo van a dejar a usted tranquilo yo le dije que necesitaba hablar con su hijo el señor Kuroki se hizo a un lado y me señaló una esquina de su casa ahí había un altar con velas una urna funeraria y la foto de Michael no va a entrar usted a esta casa pero si quiere pedir perdón por ser de los que empujaron a mi hijo a quitarse la vida arrodíllese desde la entrada se me llenaron los ojos de lágrimas me arrodillé y pedí perdón luego de eso dejé la ciudad e intenté hacer una vida nueva lamentablemente hay veces en las que el perdón no basta no se puede traer de regreso una vida pidiendo disculpas desde aquel día vengo huyendo de los ancestros de la familia Kuroki tarde o temprano siempre me terminan ahora encontrando no importa donde vaya si a la Patagonia o misiones sé que ellos no pueden hacerme daño pero están a punto de volverme loco su deseo es llevarme al otro lado a veces me encuentro tomando una ducha y cuando me doy cuenta mi brazo juguetea con una hoja de afeitar no sé si sean ellos o yo mismo que ya no soporto no sé cuándo va a terminar mi tormento o en cuántos infiernos deba estar para purgar mis penas pero en lo más profundo de mi ser me arrepiento hice daño a una persona que soñaba con una vida nueva alimenté a los lobos que devoran la carne de los inocentes tuve que haberlo defendido ante aquel acoso pero el pobre Michael no soportó y se quitó la vida ahora él y los suyos claman venganza solo espero algún día donde esto tenga fin yo pueda ser libre de la maldición de los ancestros esta historia fue encontrada dentro de un teléfono celular el alegado autor es un ex profesor sospechoso del asesinato de una familia oriental que ofrecía hospedaje a viajeros en la provincia de Córdoba se cree que en un brote psicótico el sospechoso atacó a los integrantes de la casa donde era hospedado dos niños y los padres de ambos fueron degollados el arma homicida carece de huellas el sospechoso sigue prófugo lugares años y nombres fueron modificados el caso sigue sin resolver esta historia es real hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5 esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Hola soy Lucas de San Miguel siempre lo escucho siempre lo escucho en la radio siempre lo escucho quería acostar en mi historia he basado acá en San Miguel en el cementerio de San Miguel le digo a mi señora digo vamos a pasear a los chicos en el frente de la plaza de San Miguel del cementerio de San Miguel hay una placita en el cementerio de San Miguel vamos a pasar con los chicos ahí al día era un día lindo hermoso le digo vamos a pasar y nos fuimos nos fuimos a pasar el día ahí en la plaza de San Miguel yo me puse a tomar una cerveza y digo y bueno como siempre digo que la cerveza te hacía al baño y enfrentaba al cementerio le digo aguantá que les voy a preguntar si podía pasar el baño ahí en el cementerio y el portero de ahí del cementerio me dice sí puede pasar es público el baño y me dice paso al baño voy y paso al baño hay un hombre sentado de traje negro al lado para poner para sacar el papel higiénico ahí para poner la propina donde uno pone la propina para sacar papel higiénico todo había un señor sentado al lado de donde de donde poner para sacar papel higiénico había una para poner propina y voy al baño paso todo salgo de vuelta el hombre estaba sentado ahí igual y voy los pongo la propina todo el hombre me dice gracias voy para el portero de vuelta quien es ese hombre que está sentado ahí en el baño pidiendo propina para sacar un papel higiénico le digo dice no no hay nadie ahí sentado dice no hay nadie ningún hombre está pidiendo propina para hacer ese está solo ahí para que vos pongas y puedas sacar un papel higiénico pero no hay sentado me dice me asusté vuelvo de vuelta miro y no había nadie y salgo asustado me voy para la plaza le digo amor vamos para casa vamos para casa salí asustado nunca más volví a la plaza esa de San Miguel ahí enfrente del cementerio nunca más nunca más nunca fui al cementerio más nunca más mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 que tal buenas noches Héctor Mona bueno soy fan de ustedes desde que empezaron hace mucho tiempo solamente quería aportar un dato una corrección el muchacho que era personal de seguridad del ENAM la noche de los lápices fue a un colegio de la plata lo que pasó en el ENAM fue un suceso que se llama la división perdida que fue toda una división en un curso asesinado por en la época de la dictadura eso solamente quería avisar yo soy ex alumno del ENAM que tengan buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo andan todos por ahí? bueno yo de nuevo acá Charlie y José de Paz te dejo un video un video que salió en la televisión que es de una nota de Pablo que hablan en el minuto 8 hola Héctor soy Mara te cuento mi experiencia hace ya unos 15 años más o menos estaba durmiendo fui a dormir con mi marido y suermo de costado ¿no? hacia la derecha con el brazo medio puesto debajo de la almohada y me despierto sintiendo como que me están rozando el brazo cuando alguien te rosa insistentemente que te molesta bueno me despierto con esa sensación todo oscuro obviamente y veo a un metro mío un metro y medio como si fuera para definirlo tendría que decirte que es como un fantasma ¿no? veo blanco veo ¿sí? como tules blancos como tipo de película y la cara no se le veía negra era el susto fue tan grande tan grande que pegué un grito pero el grito me salió no sé de dónde porque fue algo muy fuerte yo creo que se despertaron todos los vecinos y en el momento esto es lo interesante en el momento que grito esta figura fantasmagórica si se quiere pegó un salto hacia atrás como si ella se hubiera asustado y se fue desvaneciendo bueno imagínate que prendí la luz prendí la tele desperté a mi marido no me pude dormir me puse un canal de la tele donde pasaban cosas cómicas y no dormí toda la noche bueno esa fue mi experiencia chao contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal hola Héctor acá reportándome desde Ushuaia tierra al fuego a laburar hola desde San Juan acá reportándose Viviana hola Héctor la noche paranormal ¿por qué los que sacaron una foto y salió alguna imagen la cuelgan la cuelgan a veces la cuelgan a veces bueno saludos la cuelgan de esta ya estoy listo ya estoy lista me estás haciendo burla ya estoy todo cagado para escuchar la historia principal no la historia central hola Héctor querido acá resistencia Chaco mi familia escuchamos la pop 115 de 20 a 24 aguante Héctor Rossi me llamo Gustavo y mi señora Eva saludos Gustavo y Eva este programa papá esta noche es tremendo menos mal que existen ustedes gracias loco vamos Héctor vamos de 20 a 24 te escuchamos a vos Rossi y vos ve ponete las pilas y vos ve porque se te pudre como entraba hola Héctor como está chupapilja esta historia es real me imitan muy bien que nochecita para escuchar historias hola Héctor acortándome desde Bernal Ricardo muy bueno el programa toda la noche me hacen compañía éxito Héctor paranormal dale que cerramos últimos minutos antes de las 12 de la noche estamos contentos estamos contentos porque crecimos en audiencia estamos contentos porque cada vez somos más porque estamos volviendo a ser número uno en la noche de la República Argentina porque seguimos subiendo porque cada vez más gente escucha la radio porque necesitamos que vos le cuentes a todo el mundo que volvió la noche paranormal a la pop manda por favor pon en tu estado de whatsapp yo escucho la pop de 20 a 24 escucho la noche pop podes modificar tu estado de whatsapp y poner volvió la noche paranormal con Héctor a pop de 20 a 24 podes ponerlo en tu estado de whatsapp podes mandarlo a tus grupos de whatsapp por favor que todo el mundo se entere podes escribirlo en tu facebook podes hacer un posteo en twitter numeral pop paranormal volvió la noche pop volvió la noche paranormal a la pop podes contarlo en instagram en una historia me quieren etiquetar en instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok etiquetame en instagram a ver quienes llegaron hasta las 12 de la noche mañana no hay paranormal mañana es noche pop mañana joda di jockey en vivo fiesta pueden venir a Uriarte y Nicaragua aquí a Palermo a festejar con nosotros a jugar tengo un montón de premios para mañana mañana la noche pop che me mandan un audio los que llegaron al final 11 27 84 1073 audio de whatsapp al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Héctor yo llegué hasta el final 11 27 84 1073 hola Héctor como esta chupapija una vez buenas noches Héctor si noche paranormal 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 están todos locos hola esto es Rossi si soy yo querido como andas amigazo bien loquito vamos vamos que esta semana con el rating vas a llegar a 10.000 vamos loco 10.000 de rating vamos papá aguante la noche pan normal y aguante la previa pan normal un saludo normal a la mona carvallo si estas enamorado que cada dia me ilusiona con esa linda voz que tiene vamos nos laura querido sacate las papas de la boca querido buenas buenas noches Héctor como te va te habla Ramón de acá de Barracas haciendo guardia muy buena la radio gracias loquito 11 27 84 1073 me mandan un video así llegué al final de la trasnoche así llegué al final de la noche paranormal 11 27 84 1073 videos por whatsapp mostrame como llegaste al final del ritual en esta super noche de jueves 9 de september 11 27 84 1073 gracias por estar ahí 11 27 84 1073 vamos la noche paranormal si paranormal paranormal acá Marcos escuchándolo como siempre toda la vida para 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 Héctor Grosso estás en Grosso Héctor bueno loco vamos la noche paranormal hoy que está lluvioso a donde llueve Héctor está lloviendo qué manera hacerlo hablar para pagada qué dice qué manera hacerlo hablar para pagada Héctor estarán todos drogados llegan hechos mierda te escucho primera vez que te escucho ¿en serio? primera vez muy buena estoy de vigilador en Quilmes un abrazo y bueno de acá no me saca nadie más Héctor bueno 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 cuánto vigilador ¿no? agarra la pala querés bueno no porque no quieres seguridad corneta Héctor buenas noches Luis el camionero de Luján vamos camionero estoy acá entrando al puerto de Buenos Aires por el paseo del bajo en este instante volviendo esta semana viaje cortito volviendo desde el azul escuchando acá en Puerto Madero en este momento Paranormal excelente loco bueno llegamos al final gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire gracias Mauro querido estuvo Alejo Moran en la primera parte del programa gracias Mona Carvallo gracias Rodrigo Blanco editor Iván Cano en la producción Lautaro Villamor gracias Javier Fábregas gracias Alejandro Persia a todas las autoridades de la radio gracias a vos que nos estás acompañando que cada noche somos más contale a todo el mundo que volvió la noche paranormal nos ayuda mucho el boca a boca si te llaman de Ibope ya para el mes que viene sigo escuchando la noche pop tenemos que llegar al puesto número uno estamos creciendo un montón y muy rápido por más vamos por el puesto número uno que todo el mundo se entere que vos de noche gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros